¡Gracias! 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 y por ahí, luego terminó el DRT y el general se va a quedar un poco de cancha se demora un saquito ahí del cortillo y el partido recibe de cero y ahora, un muy largo mete en el centro, tiene que salir a votar al mar se va a dejar pasar por las dos baloches un poco al colombiano que espera, ya van a buscar opciones que son benavides que ya lo recibe avanza, se va quedando por el chamatado tiene que salir a votar al centro y deja más y la pelota que volvió el partido de Rosas y lo... y lo necesita Sosa, si Manu? si, si, muy impreciso, lo dice Nacional Picolotti muy impreciso Ramón Sosa está ganando los negros al juego el paraguayo, que es un muy buen volante ofensivo y delantero para el partido de Rosas y ahora ataca y ahora ataca y no tome la vida el que va atacando con la calza y en el centro no le llega esa frente va de fuera el primer que juega los pelotos asesinos le sale la tiene en la cruz cuando no pasa la viene y pinta pero hasta que fuera todo tipo de arco y está acertando ahora ahora tiene la arco vamos con esta toca rápido vamos con el próximo la unión de guardia 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 el perotos incomodísimo el millonario el tiene el SWAT y la unión de guardia mas cuando ya de calza para dos para guardia que me llenao eso es para el jugado en mucha vida que juega la vida esa perota la manda la izquierda viene el chat ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡mmhie ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ aoon no se lo hace ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...le travailler Se va tirando larga, se lo va a quedar roto Fernández, y después Rivero de arriba no salió, el lateral, como ves, será el millonario. Sí, la cancha con algunos parches, no sé si te das cuenta, relator, 1, 2, 3, 4, por lo menos 10 parches, no están en mejores condiciones. Hace un poquito vino Juan, ¿cómo se cae en esta cancha? Claro, por eso se ha roto bastante. No es cierre de publicidad, no me parece que esos tipos de parches, más o menos ha sido de publicidad que sabe poder en las canchas para el rugby, que pasa ahí, hay salida, tira la pelota de la pelota de la pelota de la pelota, y se pinchó, sale después del controlario, y va a meter. No queda en el tablito de imagen, ¿no? Pero bueno, se está expotando tranquilamente un pasquero de ida y vuelta, por ahora sin llegar neta, relator. Así es. Se tiene que ir teniendo mucho en mi vida. Hay jornada de estudio para diferentes seres, demasiado, no se está naciendo, tenemos equipos que aparecen en el medio, ¿no? A veces, no se puede ocupar la pelota de la pelota de la pelota de la pelota de la pelota, pero ha sido un poquito superior, pero veremos, si puede, vamos al marcador. Ya tenemos, una gente, 15 minutos, del primer punto, ah, con cuanto a Francia Armando y la calidad, después de que me voy a pisar la pelota de todo, muy corta, la pelota de la pelota de la pelota, una pelota rápida para Inusio Gómez, La verdad es que se queda para los que vamos a pasar el peón. Y no te voy a pasar el peón por el peón de rojas. Vamos a parar la mano de San Martín. Y vamos a pasar el peón de San Martín a la mano de San Martín. Vamos a pasar el peón. La verdad es que se queda la mano izquierda desde esos días. Con la cura que se avanza el peón de Flora con esto se corre Barco. La lanza para esos días. va a venir el centro con el mando izquierdo, a ver, intenta el millonario otra vez todo se trompa a... 3-2 la roja, ahí viene ya en su vida el millonario no podría... no se puede estar esperando que están perdiendo que están perdiendo que están perdiendo 2-2-3-3 y sale el 1, millonario ya ganado en medio ganado a los River la tiene ya... ya fue justo una amistad que está pasando fuera Pérez la tiene en salida ya viene... roba todas el control más dentro la tiene... ya... especial dentro avancitando para... ver que la metrana en la zona de primera y ya barroco el club acompañaba entonces... tiene que... el centro con el mando va a ser el centro para verles la roja... ¡Dos! ¡Con la piensura que se levantan por ver aquí Se toma una dul 43 sesión Sun 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 ¡Una fea! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ Esto es lo que pasó largo, largamente lo ha pasado por las finales con una, con una, con una, con una, con una, pero finalmente lo que ha pasado es que se quiera sumar lo deseamos más con... ¿Quién fuera enterada? ¿Quién fuera enterada por el pasado? ¿Quién fuera, Marco? ¡Feliz! 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 Juega ahí, viene el centro, buen campeonato para Sosa pero otro, contra uno, es gravísimo Carlos que pone la plata para Andrejo y va a dar buen gusto como jugaba para Marc Sosa muy buena oportunidad, pero el segundo asistente levantó la bandera ¡Fuera de juego, Manu! Está triangulando bien, talleres, ojo, eh se tiene que concentrar más, estar más solos en la defensa de River Siente, tal vez, esa resalta, ¿no? con Chavario del reciente campeonato bueno, que ayer juega bien, eh y ya cuando tuvieran el mano a mano le ganó y que los partidos no se olviden con eso ¡Ah! jugando, sale, viene la libera en esta va pasando rápido, la pienso, bien ponen la pelota en medio para Fernández Fernández que estaba con el trámine de los campeones, pero el tercer es... y sale, vale